Este video es patrocinado por Ultrasports. Tenemos todo el equipo para tu equipo. Pocos jugadores logran una conexión tan directa entre dos aficiones y en el mismo país. Él lo logró. Hablemos del ruso Adomaitis. Héctor Raimundo Adomaitis Larrabure. Nació un 12 de junio de 1970 en Buenos Aires, Argentina. Le apodaban el ruso y debutó en el año de 1987 en el Temperley. Jugó para los clubes Temperley Argentina 1987, Montevideo Wanderles Uruguay de 1988 a 1990, Deportes Concepción de Chile en 1991, Colo Colo de Chile del 91 al 93, Santos Laguna de México en 1993 a 1997, Cruz Azul de México de 1997 a 1999, en Colo Colo en el año 2000, una vez más Cruz Azul del 2000 al 2001, en el Puebla de México del 2001 al 2002 y Santiago Morning de Chile del 2002 al 2003. El ruso llegó al Santos en el año de 1993 cuando el equipo tenía graves problemas de descenso. En ese tiempo, el grupo modelo se hacía con el equipo, formando un buen cuadro, llegando a los refuerzos Daniel Guzmán, Olaf Heredia y Richard Zambrano, logrando llegar por primera vez a una liguilla y llegar a disputar la final, la cual perderían con los tecos. Pero el camino correcto al éxito ya estaba trazado. Para el año de 1996 se agregó a las filas de la comarca el delantero Jared Borghetti, refuerzo que junto con el ruso Domaitis daban miedo. Logrando ser campeones por primera vez de fútbol mexicano en la temporada 96-97 contra los rayos de Necaxa por un marcador de 4 a 3. Su buen disparo de larga distancia y su mejor conducción del balón hicieron brillar al ruso con luz propia, luz que no pasó desapercibida y para la temporada del 97 la máquina celeste del Cruz Azul se hizo de sus servicios, donde logró, junto a grandes jugadores como Carlos Hermosillo y Óscar el Conejo Pérez, entre otros, el último título del Cruz Azul hasta la fecha, esto contra el León en el año de 1997. Pero el buen fútbol de Domaitis no se limitó a ese título con el azul, sino que también fue su campeón de la Copa Libertadores en el 2001. El ruso Domaitis forjó el camino del triunfo del Santos de Torreón y con su nombre y buen fútbol escribió parte de la grandeza del Cruz Azul. Ahora me explico del por qué este jugador logró una identificación con ambos clubes, cosa que no cualquiera hace. En su carrera logró un campeonato de primera división con el Colo Colo en el 91, una pre liguilla Libertadores con el Colo Colo en el 92, un campeonato con Santos Laguna en el 96, un campeonato con el Cruz Azul en 1997, una recopa sudamericana Colo Colo en el 92, una copa interamericana también con el Colo Colo en el 92, una copa de campeones de Cruz Azul en 1996 y otra copa de campeones del Cruz Azul del 97. Para el año 2003, el ruso anunciaba su retiro del fútbol. Actualmente, el ruso es entrenador del primer equipo de deportes Melipilla del país de Chile. Ese fue el Ruso Domaitis. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas, a que compartas este contenido. Regálame un like, lo cual no te cuesta nada y a mí me ayuda bastante. También es momento de que des click en la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subo un video. De igual forma, te invito a que dejes tu comentario en la caja que recuerdas del Ruso Domaitis. Quiero dar las gracias a los nuevos suscriptores que han llegado a este su canal en los últimos días. Ya casi llegamos a los mil suscriptores. Mi nombre es Juanch y estamos en contacto.